Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer este interactivo que tanto les gusta, empezó la semana, así que vamos a ver qué energía tiene esta persona a la cual uno piensa y piensa y pregunta. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué harán respecto a esta persona especial, esta expareja en cuanto a esto? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Vamos a ver qué nos dice el tarot. Tenemos las tres opciones que venimos usando hace un tiempo, opción viceversa, opción Ojo Sen, opción Rider White. Vamos a usar Flor del Oto con viceversa, Ojo Sen con esta estrella azul y para Rider, la Nefer se va para Rider. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué harán respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos? Si es que aún tiene. Acuérdense que yo digo todo lo que salga, no me guardo nada. Así que si es primera vez que venís a mi canal, tenés que tener la mente muy abierta y receptivo a recibir ese mensaje que quieren de tus guías o transmitir de tus guías a través de mí, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensas que hará esta persona especial de mi vida? Bueno, esto aplica para exparejas, parejas, personas que estás conociendo, no sé, alguien que hace mucho que no ves, algún familiar, amigos, amigas, va para todos, ¿ok? Bien. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en español por YouTube, que me sigas en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. Y si querés por Instagram, Supernova y un bajo tarot, donde siempre subo contenido. Compartirle este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura activada, la campanita, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará? De abajo, en la cajita de descripciones, en la descripción del video, está mi WhatsApp para que me preguntes metodología y precio de lectura. O si querés estudiar tarot, también. Opción número 1, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará? Ok. Ya. Vamos a empezar. ¿Qué veo en esta opción? Veo una respuesta súper clara también. Bien. ¿Sí? Creo que acá ya quedó súper claro en esta opción. Bien. Vamos a ver qué mensaje tienen tus guías en esta opción. Como siempre digo, conectá con lo que se adecua a tu vida. ¿Sí? Que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. ¿Bien? Ok. Creo que acá los sentimientos ya no son los mismos. ¿Sí? Se ve que esta persona claramente ya no siente lo mismo que sentía antes por vos. Y debe ser algo mutuo. Yo creo que esta persona hasta quizás ya tiene una pareja. Ya formó otra pareja. Creo que esta persona tenía muchas ganas de tener pareja. Y es como que no lo logró con vos. Y bueno, tuvo la oportunidad de conocer a alguien más. Y ahora está con esta persona. ¿Sí? O, en fin, lo que tenían como relación a esta persona no les cerraba. No les cerraba. Y yo creo que esta persona en este momento siente que se hizo justicia con su vida. Que claramente, como mago o maga, a lo que voy de que cada uno, ¿no? Es el que crea su realidad. Quería esta realidad que está viviendo. ¿Sí? Independientemente de todo lo que acabo de decir. Acá me salen cartas donde dicen que, bueno, vos fuiste la uno. El uno. Claramente, todavía creo que no ha aparecido una persona más importante en la vida de alguien. De la persona con la que estás preguntando que vos. ¿Sí? Se ve que más allá de toda su vida y todo lo que la está armando ahora, que puede ser súper lindo. Seguís estando como tatuado en su piel. Sos su flor. Y lo vas a hacer siempre. ¿Sí? ¿Qué sientes? Que, bueno, que las cosas ya han terminado. Que es un cierre del ciclo. Un fin. ¿Sí? Que ya está. Te pasa página a otra nueva enseñanza que va a dar el universo. El universo te pone gente en el camino, te enseña algo. Y después, en algún momento, puede quedar obsoleta esa energía, esa enseñanza. Entonces, ahora, bueno, se ve que esta persona ya apostó a una nueva relación. O bueno, está recibiendo su nueva enseñanza. Y, bueno, esta carta habla mucho sobre lo importante que fuiste, pero también es importante donde esta persona está ahora. ¿Ok? Así que para los que eligieron la opción 1, yo acá veo que mentalmente esta persona está muy decidida a seguir igual y a, bueno, dar un le de la oportunidad a esta nueva relación. Luego, puede ser que te piense, entienda, te valore. Porque se nota que fuiste alguien muy importante en la vida de esta persona. Y tiene como, quizás hasta muy dentro de esa fe de que en algún momento vuelvan a conectar. O esa certeza de que van a volver a conectar. No sé si en esta vida, pero quizás en la próxima, ¿sí? Es como que entiende que fueron, que son y van a ser siempre alma y llama gemela. Pero, bueno, en esta opción sí sale muy marcada la pareja nueva que tiene. Y como su vida en ahora en este momento está como quiere, ¿sí? Así que no hay ningún tipo de acción, ni de llamada, ni de mensaje, ni de whatsapp, ni de acercamiento, ni nada. Porque, bueno, ya tiene otros proyectos, ¿sí? Opción número 1. Vamos a dejar arriba la carta de la justicia. La justicia divina. Lo divinamente guiado. Para la opción número 1. Flor de loto. Seguimos con la opción 2. O yo sé, en estrella azul. Te invito a mi grupo de Facebook. Energía Supernova se llama. Abajo en la descripción del canal, donde está mi teléfono para las lecturas privadas aranceladas. Está el link. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará mi persona especial para esta semana? ¿Qué hará mi persona especial para las lecturas? bueno acá también me sale una opción de alma o llama gemela y acá me habla mucho sobre la paciencia que esta persona está teniendo para no estar con vos creo que también habla sobre una persona que quiere que su realidad sea al lado tuya acá vemos a un medio espiritual que tiene contacto con los cuatro elementos que bueno tiene alquimia en su vida que tiene conocimiento espiritual esta carta es de embarazo o de esa paciencia a nivel dios que se tiene en esta situación acá habla sobre el sueño pero es un sueño mutuo todo esto es dos dos, dos, dos mutuo, dualidad ¿qué dice esta carta? que más allá del distanciamiento hay una conexión un hilo rojo creo que la situación que vivieron tenía que darse porque tenía que haber un quiebre eso es lo que me dicen las cartas para que las cosas evolucionen para ambos de manera, ¿no? libre como individuo porque si no no iban a poder evolucionar imposible también estamos viviendo una relación cíclica una relación quizás hasta tóxica con exceso de celos y bueno eso lo tenés que vivir hasta que aprendés lo cambiás y no lo volvés a aplicar en alguien no se puede no aplicar o sea tenés que vivirlo y evolucionar y saldar eso ¿no? claramente pero lo que me dicen las cartas acá es que ¿qué siente esta persona? siente muchas ganas de siente amor por sobre todas las cosas muchas ganas de volver a conectar ¿qué piensa? que tiene que esperar a que las cosas se vuelvan a dar está re seguro que va a pasar y está haciendo algo al respecto yo veo acción movimiento así que sí veo conexión que hará al respecto es muy probable que tengas comunicación o algún me gusta o algo que de repente aparece esta persona y decís ¿resucitó? pero sí es muy probable que te tenga mucho en mente en este momento y que esté deseando el momento donde encontrás a tomar algo que se yo a volver a conectar a ver qué onda si van a estar en la misma sintonía o en la misma vibración pero acá en esta opción se ve encuentro se ve movimiento se ve ir adelante así que es como un renacer de la relación acá va a haber una reconciliación ojo esta reconciliación no significa que van a volver al pasado lo del pasado ya está quedó ahí pertenece a ese tiempo ahora es momento de reconciliarse arreglarse bueno está todo bien veamos qué onda pero a futuro todo nuevo y esa es la paciencia que tuvieron esta carta que me dice que esa paciencia que empleaste va a tener su recompensa me encantó esta opción la verdad me encantó y esta es la carta de las almas y llamas gemelas la voy a dejar arriba así que opción dos nada para seguir esta paciencia va a tener su recompensa eso es lo que te puedo decir vamos con la opción tres nefertiti que siente que piensa y que dan respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene conecta con el mensaje con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida la situación que estás pasando y que nada más vuelva al universo porque es para otra persona más te recuerdo que es una lectura para mayores de 18 años compartilo algún amigo o amiga para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu like vamos con nefer a ver nefer qué tenés qué tenés para decir qué siente qué piensa y qué hará esta persona este comienzo de semana movimiento a ver qué es lo que va a haber bueno movimiento va a haber no me miento y peleas como un círculo vicioso eso pero te extraña te extraña porque la pasa súper bien con vos se ve que conecta de una manera muy divertida le gustas mucho lo traes mucho no solo no solo físicamente sino emocionalmente le generás si no es una pareja o es un amigo o amiga también lo que dice esta lectura es que esa pelea hay que como confrontarla confronta eso una vez que se confronte es muy probable que se pase a otro nivel ya level up bien ¿qué siente? creo que esos sentimientos están muy relacionados al anhelo y al recuerdo del pasado ¿sí? creo que tiene el sentimiento aún de conectar con vos muy emocionalmente acá se ve que hubo en su momento una conexión muy emocional no sé si acá hubo traición o solo es algo mental que se hicieron la cabeza y se generaron celos saben que los celos es inseguridad que uno tiene con uno mismo y que bueno claramente tanto ahora como siempre ha roto y destrozado parejas entonces si ese es el motivo principal por lo cual pasó lo que pasó ya sabes por dónde tenés que empezar el cambio ¿sí? por uno mismo pero bueno sentimentalmente esta persona te extraña y tiene es como que recuerda cosas y cosas que está viviendo ahora en la actualidad le gustaría compartirlas con vos entonces es como un anhelo y un sabor así medio amargo de qué lástima que las cosas estén así ¿sí? pero me sale seis de copas yo estaba sacando las cartas y decía ni una copa y bueno cuando me sirvió esta copa me aclaró todo porque se ve que esta persona todavía tiene mucho amor para darte y ese amor claramente habla de algo mutuo ¿sí? no están los enamorados es una relación bendecida divinamente guiada creo que estoy en condiciones de decir que las tres lecturas que salieron son de alma llama gemela hacía un montón que no salía así se ve que esa es la conexión y bueno el mensaje de tus guías acá tenemos la pelea y el inconveniente que me sale en la acción porque sentimentalmente sabemos que esta persona está reconectada con vos aún y de mente también sos vos con quien de quien piensa un futuro pero en la parte de qué hará me sale el 5 de bastos y el 10 de bastos que esta carta me habla no solo de una pelea una competencia un tema ahí bien fuerte sino también de lo que esto que pasó es algo que lo lleva cargado como una mochila así que esta persona está atravesando una sanidad interior ahora en este momento es muy probable que bueno conecte con vos quizás haya una acción al salir del carro te puedo decir que sí va a haber una acción de parte de esta persona pero lo que me temo es que no conecte del lado de la amabilidad o que venga un poco prepotente como echando en cara o pidiendo respuestas justificaciones ahí soy así que bueno los que eligieron la opción 3 tienen también esta data piénsenla meditenla y se ve que bueno yo creo que muy pronto van a conectar ojalá sea en buenos términos ¿sí? me juego para esta carta 6 de copas re linda muy bien espero que hayan conectado conmigo en alguna de las lecturas me gustaría ver sus opiniones siempre las leo después que pasan por moderación gracias por todos los mensajes que me mandan son muy alentadores me dan muchas ganas de seguir a full con esto que amo que es el tarot y bueno el esoterismo y todo lo relacionado como dije antes si todavía no te suscribiste a mi canal hacelo ahora activa campanita dame tu apoyo con tu like seguime en facebook y nos vemos muy prontito con otro interactivo buen comienzo de la semana un beso grande familia supernova ¡Gracias! ¡Gracias!